Y ahí vale destacar la presencia de Federico Díaz, uno de los puntos altos de Nebrando Adrobé, Mateo Acosta, lo mismo, en el equipo de Pablo Vicó, para explicar este triunfo parcial de arco-arco, ¿no? ¿Por qué no lo pierde por Díaz? ¿Por qué lo gana? Porque un delantero de la jerarquía de Acosta. Que le va a entrar, pelota que viene pasada, por detrás la ha metido adentro, ¡está! ¡Tapu Díaz! ¡Tapu Díaz! ¡Eno me veas ante Zárate! Otra vez el balón lejos, va por afuera Molina de Dios, está por arqueo bajo. Y mira esta, y esto puede ser el descuento, el remate de ruedas, Federico Díaz. Molina para darle la mano de Díaz. Suelta por allí Pereira, se la queda Díaz, una vez más el arquero. Al ocho para meter este centro, viene al punto del penal, Díaz sin dar rebote, se queda con la pelota. Ya levantó Pereira al centro, cabezazo, bien por Díaz. Seguro el arquero, enfrentazo de Puparedia. Almirante, la pelota para Stringa, al arco Stringa, apicó y atrapó el arquero Díaz. Tenía complicada esa pelota. Que tiene los mismos amigos de toda la vida. Chance Atlético, sale Federico Díaz con la cabeza, bien por el arquero. En el área va pidiendo Camercon, está con la marca de Kipers, sale Díaz. La descolgó en la altura. A la subida de Portillo, buen centro a la carrera, sale el arquero. En bolsa con seguridad Díaz. Comienza a tener más seguridad en el fondo. La subida de Portillo, buen centro a la carrera, sale el arquero. La subida de Portillo, buen centro a la carrera, sale el arquero.